Tenemos toda la carne en el asador, hablamos de paso de este máster, ¿no? Entonces hemos estado un tiempo ahí amasando, tratando de evolucionar, tratando de llegar más todavía a nuestro colectivo, y a todos los colectivos en general, pero sobre todo a nuestro colectivo, al de esclerosis múltiple, que es una enfermedad, la recuerdo, una tirada rápida para que se sepa, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, que tiene mil síntomas y se presenta en cada persona de una forma diferente, que se evoluciona de una forma diferente, que a la persona afectada, bueno, aparte de que nos afecta en un abanico de edad cada día mayor, desgraciadamente, o sea, hasta ahora decíamos 20-50, ahora hablamos de 14, 16, 50, y en una proporción de 2 a 1 con relación a la mujer, que siempre le toca sufrir, entonces siempre dos mujeres por cada hombre aproximadamente, pues es una enfermedad que pasa desapercibida, no es una enfermedad en la que se pueda ver a la persona afectada, que no pueda andar, que se caiga, que... totalmente invisible, muy invisible, salvo ya en estadios muy avanzados. Bueno, pues entonces, como he dicho, desde que empezamos en un principio, en el 2002, hemos estado trabajando, evolucionando, tratando de informar, tratando de formar, llegó un momento en que los tiempos cambian, y los tiempos evolucionan, y como todo ser humano nosotros también evolucionamos. Entonces, dentro de esa evolución hemos estado preparando, y hemos considerado que aparte de una charla, o aparte de una formación técnica de enfermedad, de qué es la enfermedad, de cómo evoluciona, que también se va haciendo, pero cómo no, hay otra formación, que es la formación humana, que es el sacar aquello que las personas tienen dentro, y para eso, eso no es fácil, parece muy sencillo, pero no es fácil, es bastante complicado, porque estamos tocando los sentimientos, estamos tocando el alma, estamos tocando la resiliencia, estamos tocando el sacar a la persona de ahí. Vaya palabrita, ¿no? Bueno, pero la conocemos, porque la hemos tratado aquí, en este programa, gracias a los amigos del teléfono de la esperanza, conocemos el significado de esa palabra, pero sí que es compleja, si queréis incluso la podemos ampliar y explicar. La resiliencia, me lo decía una vez una psicóloga, que habló en una charla y nos dijo, ¿tú has visto una palmera un día de tormenta? Pues eso es la resiliencia, el primer corrientazo de aire que te la vuelca hacia atrás, luego es la misma inercia de la palmera la que vuelve hacia adelante, pues eso es lo que nos pasa. O sea, cuando nos dan el primer golpe, bien sea por un motivo de duelo, o bien sea por un golpe como puede ser que te quiebre un poco la evolución, en el tema de la enfermedad nuestra y sobre todo la incertidumbre en la evolución, pues nos lleva primero a caer, pero indudablemente nos levantamos. Y nos levantamos porque somos un grupo, porque somos unos voluntarios que formamos una asociación, que es la materialización del voluntariado, y que ayudamos hombro a hombro a superarnos. Pero esta superación, tratando de sacar los valores de cada una de las personas, es lo que consigue el resultado efectivo. La resiliencia, gracias al apoyo de uno con otro, esos hombros nos apoyan. Entonces, como te decía, estamos tratando de recoger ahora el fruto de estos dos años, no de silencio, sino de apariciones puntuales y trabajo interno, muchísimo trabajo interno, persona a persona, en algunos casos incluso, aportando material de primera necesidad a nuestro colectivo. Entonces, ahora lo vamos a recoger, lo tenemos aquí, y ¿qué vamos a hacer? Pues fíjate, hemos visto que la pintura, el arte, hay gente que no sabe expresarse escribiendo, yo soy el primero, ¿eh? Luego me pongo a escribir y luego quien lo lee me dice, José, te falta un punto, te falta una coma, no sabes cambiar. Mauricio de vez en cuando me lo pone verde y tiene toda la razón. Pero no es solamente la comunicación, igual que la comunicación no es solamente el sonido que se emite, la comunicación va unida al sonido, la gesticulación, unido el ambiente, unido todo. Pues también en la comunicación, a veces, el traspasar ese sentimiento a una pincelada, cuando se puede, o traspasarlo a un simple lápiz o un simple bolígrafo, en un papel, en la sobremesa, ese sentimiento ayuda a descargar parte de nuestra alma, dicho sea de paso, que es lo más profundo que hay, ¿no? Y entonces nos ayuda no solamente a descargarlo, sino que en ese momento en los que estamos solos con nuestro folio en blanco, recapacitamos, pensamos, no solamente a los enfermos de esclerosis múltiple, ni de enfermedades neurodegenerativas, ni mayores, por eso lo ponemos en nuestro tríptico, que va dirigido a todos los colectivos, sino a cualquier persona. Está recomendado por psicólogos, por médicos, ¿no? Sí, el arte, fíjate, sí, el otro día hablando con la Facultad de Bellas Artes de Altea, de la Universidad Miguel Hernández, con Fermín, con la secretaria del decano, Carmen, que por cierto, es de aquí de venir, y nos confirmó que venía, en Murcia, o con Benito, que va a ser un pintor que está ayudando, pues hay una enorme cantidad de trabajo, la Miguel Hernández, Eduardo Fernández y Arancha, que vendrán también a exponer la parte técnica, ellos desde el punto de vista técnico van a exponer cómo influye el arte, la armonía, la comunicación, en la evolución del cerebro. De hecho, en el Palacio de Altamira de Elche, que posiblemente se haga aquí también esa misma exhibición, digo exhibición porque no sé cómo llamarlo, pero es precioso, una profesional del chelo hizo su intervención, y las evoluciones, cómo evolucionaba el sonido, cómo influía en el cerebro, se veía que todo el cerebro armónicamente estaba actuando en ese momento. ¿Qué pasa? Colabora con la rehabilitación neuronal. Está demostrado, nosotros llevamos dos años con un grupo muy reducido de gente, que empezamos con el primer lápiz, con el primer pincel, en una pequeña academia de Benejuzar, de Academia de Art, que está puesto aquí con Dominique, que nos ha llevado de la mano, y lo único que nos dijo es, vamos a hacer arteterapia, pero fuimos cambiando de arteterapia para hacer expresión. Y entonces empezamos ahí a tratar de decir lo que teníamos dentro. Gente o personas que eran incapaces de volver a pensar otra vez como una persona integrada dentro de una sociedad, se empezaron a dar cuenta de que podían conseguir lo que se proponían. Hemos conseguido recuperar la destreza en la mano, hemos conseguido recuperar la concentración, la captación de nuestro entorno, y hemos conseguido hacer obras de arte auténtico. Una de las personas, y tengo su permiso para poder decirlo, por eso lo nombro, José Manuel, José Manuel Següenza, me está leyendo, bueno, tiene unos cuadros impresionantes de la nada. Cuadros de un metro por un metro, con unas facciones, pero que cada rostro que ha dibujado lleva su alma puesta. Y es precioso. Entonces, no se trata de asistir a una exposición de arte, y lo digo también en la página web, no nos sometemos al juicio, pero no por orgullo, sino porque no pretendemos que nadie nos diga si lo hacemos bien o mal. Lo hacemos. Y a pesar de que, a mi juicio, y creo que, bueno, tiene algo de criterio, ¿no? Lo veo maravillosos. Los cuadros de todos mis compañeros son maravillosos. Hay otro que no tengo permiso para nombrarlo, pero os puedo decir que hace unos cuadros a lápiz preciosos, incluso la misma Dominique. Y, bueno, ves que llevan esa alma metida dentro. Esos valores que estamos perdiendo, esa comunicación, eso está saliendo, y eso queremos transmitirlo a toda la sociedad. Ya hemos dicho muchas veces en la asociación, te sonará de otros programas, cuando hemos comentado, que la persona con discapacidad, la persona mayor, no solamente es beneficiaria de la acción social, es benefactora. Como todo, para poder sacar eso adelante, para poder llevarlo, necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo, y hace tiempo, ya hace muchísimo tiempo, que aquí, Mauricio, Claricante, nos echó una mano, en un principio muy suave, cada día un poco más fuerte, pero siempre ha sido esa mano amiga, ese picaporte, en el que nos hemos estado apoyando, y nos ha dotado de esa infraestructura, de la que nosotros carecemos, que es tan aburrida, tan tediosa, la administración, la gestión, el sacar esto, el sacar lo otro. Bueno, pues, eso, no solamente nos gustaría, aparte de que lo está haciendo con nosotros, lo está haciendo con todas las entidades, y hemos conseguido poder centrarnos en nuestra labor, que ha sido sacar precisamente esta jornada, que el primer día... Eso te iba a decir, porque lo has explicado en líneas generales muy bien, pero yo creo que la gente quiere escuchar concretamente, y aunque nos quedan ya pocos minutos, pero sí que nos puedes contar, qué se va a celebrar el viernes, y qué se va a celebrar el sábado, para que la gente pueda elegir, o... En 15 segundos. Exactamente, vamos a ello. En 15 segundos. Mira, el viernes tendremos la inauguración, con las personalidades, y aparte con todos los grupos que se han invitado, y a las 11 se llevará a cabo la inauguración. Una vez acabada esta inauguración, ya estará todo expuesto, y por la tarde, a las 4 de la tarde, daremos comienzo al máster, que decíamos de pintura, en el que Benito de la Coba, Parras, que es el pintor este bastante bien cotizado, va a tratar de... al grupo de personas que se inscriban, necesitaremos, eso sí, una inscripción previa, y, bueno, será un euro el coste. Nosotros pondremos, como digo, la pintura, el pincel, el lienzo, pero el valor, el espíritu, en ese cuadro lo tendrá que poner la persona. Y luego, esa pintura, ese cuadro hecho y dirigido por Benito de la Coba, lo llevará el día siguiente a su casa como una obra más. Y el sábado, seguirá toda la exposición... El sábado de la semana que viene, hay que recordar, que son viernes 20 y sábado 21. Exactamente. Exactamente. Entonces, el día 21, sábado, por la mañana, empezaremos, estará la exposición y a las 11 de la mañana intervendrá este señor Benito de la Coba, que ya os digo que es un pintor que tiene, hablará más que de pintura y de arte, hablará de alma, y hablará de valor, y hablará de contenido del cuadro. Y, posteriormente, pasaremos a la parte técnica en la que Eduardo Fernández Jover, amigo, conocido, y que nos está apoyando desde la Universidad Miguel Hernández, del Departamento de Bioingeniería, con su tecnología, en la que, como digo, un chelista, desarrollará una pieza que se verá posiblemente, y si no, viene en persona, lo hará mediante un vídeo, pero seguramente estará, y Arantxa Alfaro, que es doctora, neuróloga, que nos trata a varios enfermos aquí en el Vega Baja, junto con Santiago Mola, pues colaborará con él, porque está poniendo la parte práctica, la atención nuestra, y la evolución de nuestra enfermedad, y todo esto que estamos haciendo, lo está poniendo en contacto con la ciencia, ya os digo, ciencia y arte. José Tomás, la semana que viene seguiremos recordando esta primera jornada de Arte y Cerebro que ha puesto en marcha la Asociación Alicantina de Esclerosis Múltiple, Vega Baja, y que serán los días 20 y 21 de noviembre en La Lonja, excelente trabajo, yo creo que todo aquel que esté interesado por este tema, por el arte, puede acercarse y pasar un buen rato en una conferencia, viendo la exposición, como hay tantas actividades, pueden elegir. Antes de acabar, Mauricio, y ya abrimos boca para la semana que viene, aunque nos queda un minuto, porque la semana que viene se conmemora el Día de la Infancia, el Día Internacional de la Infancia, el Día 20, y vosotros, desde Recicla Alicante, estáis preparando muchas actividades. Bueno, vamos a anunciar una que nos toca muy de cerca, que va a ser el martes, si no me equivoco, aquí en los estudios, en este mismo espacio, nos acompañará en directo el mago, el mago Dalux, donde vamos a hacer algún truco de magia en directo a los oyentes, solamente pedimos que tengan cuatro cartas de la baraja que sea, tanto española como la inglesa, que tengan cuatro cartas que no sean iguales, y vais a disfrutar de lo lindo el martes con el mago en directo. O sea, que la gente va a poder seguir ese truco desde su casa. Desde su casa, que es lo importante, creo que es inédito, que no se ha hecho, por lo menos por esta zona, creo que no se ha hecho nunca, y va a ser alucinante, y vais a alucinar de lo que vamos a hacer desde aquí del estudio. El lunes también lo volveremos a recordar, pero será el martes, el martes, cuando tengamos aquí a este mago, y que también... Si me permites, dentro de todas las personas que van a decir que le ha salido el truco, porque le va a salir, si te parece, ponemos a tu disposición a que sortees cuatro entradas para ver el mago el día 20, en el Teatro Circo, que te vayan llamando, o no sé cómo lo queréis hacer, y tú mismo sorteas estas cuatro entradas, y desde Rocicla, encantado de ofrecerla. Y bueno, y la semana que viene tenemos porra. Sí, tenemos porra, que también, tenemos el jamón para el clásico de siempre. José Tomás, diez segundos. Perfecto. Se me ha olvidado comentarte que siempre hemos estado colaborando con todos los ayuntamientos de la Vega Baja, con todos los equipos de alcaldía, y que nos consta que la mayoría de ellos van a asistir a ese momento de la inauguración, están apoyando nuestra labor, y bueno, podremos vernos allí el día 20 a las 11 de la mañana. Lo recordaremos la semana que viene. Lo agradecemos desde aquí. José Tomás, Mauricio, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Siempre hemos estado al lado del agricultor compartiendo sus proyectos. En Caja Rural Central apostamos por el progreso del sector agro, ofreciéndote un descuento desde el 10% en tu agroseguro y financiación gratis hasta el 15 de diciembre.